Estamos orgullosos, estamos contentos Porque comienza una competencia entre colegios ¡Espectacular! ¡Vamos equipo! ¡Vamos a ganar! San Javier, Chiyan y Talcahuano ¿Qué significa eso? ¿Sinifica que soy vagán? Van por su viaje soñado ¡Correcto! Pero solo hay un espacio para que suba ¡La fiesta comienza! ¡Esto es el último pasajero! ¡Gran estreno! Domingo 5 de junio a las 6 y media de la tarde